RocaPortal.com.ar, el portal de General Roca, presenta La Fiesta Nacional de la Manzana 2011 con Vilma Palma y Vampiros Vamos, 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 la madre, hola, madre Pues envió otra botella que me está quemando todo el mundo Que se consume lo que hemos vivido, llena de este poder Vivo con tus ojos que se van yendo de mi mirada Ya no veré nada, tengo la fuerza de mi amor Me siento así, te desespero, yo te repito de dolor Jamás viví una cosa tan buena, me siento el brazo que no me quizás temas Y vente, nena, siento la pena de tu odio, no me hará mal No te hay más, la verdad, digo todo el mundo, che Yo no caer, yo no caer, yo no caer, yo no caer La noche se pasa y sigo tomando un mundo profundo hasta que no sienta Y todo es un sueño, aunque sabe una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe He fue la fuerza de mi amor, yo siento así, te desespero Pero yo no le interrojo, no más viví una cosa tan buena Si te ves un poquito de quizás temas Si te ves un poquito de todos los caramacos No hay más lejos Solo, abajo, abajo, abajo Solo, solo, abajo, abajo Solo, solo Es el canaparitrembo Solo, abajo, abajo Solo, solo Es el canaparitrembo Solo, solo, abajo Y no me tengas miedo Nada más deja que te sigue Y no me tengas miedo Nada más brindo, eso no regué Y no sientas culpa Me gavieta en lo más profundo Si no puedo estar escapando De la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor Que siento así Gracias, espero Que me dé mi querido No hay más vivir Cosa tan buena Si te ves un poquito de quizás temas Si me venena Si te ves un poquito de todos los caramacos Que me venena De la fuerza de mi amor Que siento así Gracias, espero Que me dé mi querido No hay más vivir Cosa tan buena Si te ves un poquito de todos los caramacos Que me venena Si te ves un poquito de todos los caramacos Que me vas a tener ¡Eso! 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 ¡Eso!